Cuba Información Fue un proceso extremadamente muy amplio, donde participó todo el pueblo. Los datos los reflejan. Se ha explicado y incluso se ha informado a la prensa que fue un proceso en el que participaron aproximadamente 8 millones de cubanos donde se hicieron aproximadamente más de 130.000 reuniones tanto en los lugares de residencia de los cubanos, en los centros de trabajo, en los centros educacionales. Quiero decir, fue un proceso donde participaron muchos sectores de la población incluso donde tuvo un protagonismo muy importante la juventud. Fue un proceso donde se dieron aproximadamente más de un millón de opiniones, vaya, hubo por ahí aproximadamente un millón de intervenciones y que después tuvieron un reflejo de verdad en el texto constitucional en los cambios que se han informado que tuvo el texto. Un texto que cambió a partir de la reforma en casi un 60% de los artículos que se había sometido a la evaluación del pueblo y donde de manera general tuvo más de 750 cambios a partir de los criterios que dio la población acerca de los diferentes temas. Es un ejercicio ampliamente democrático, incluso para nosotros que llevamos ya tiempo vinculado a este tema, del derecho constitucional, no hemos visto procesos muy similares en el mundo donde hayan participado todo el pueblo, incluso hasta los niños han estado vinculados al proceso de constitución porque se han dado en las escuelas, se les ha explicado en qué consiste, a los efectos de que conozcan. ¿Me entiende? Porque este es el texto que va a regir el país durante los próximos años. Es un texto que está hecho para la juventud, para los niños, que son los que van a ser sujetos de ellos en los años venideros. Como te anuncié, se hizo un programa de reuniones en diferentes lugares, en la comunidad, en los centros de trabajo, en los centros educacionales, donde se prepararon dos compañeros ya con experiencias de procesos anteriores que iban a esos lugares, a las reuniones, y donde de manera diáfana, de manera clara y muy transparente se les daba la posibilidad a la población de que expresaran sus criterios sobre cualquier precepto del texto constitucional. ¿Ahí qué se hacía? Estos compañeros levantaban un acta con las principales opiniones, artículo por artículo, párrafo por párrafo, y esas opiniones se mandaban para un grupo central que había aquí en la capital, que cogía todas esas opiniones y las agrupaba en propuestas tipo. ¿Qué cosas son propuestas tipo? Eran cuestiones que se agrupaban bajo un solo tema porque se hablaba de manera diferente, pero sobre una misma cosa. Querían decir lo mismo. Esos se agruparon en propuestas tipo aproximadamente 9.900 y tantas propuestas tipo que después iban a un equipo que se formó de aproximadamente 30 compañeros donde habíamos un grupo de compañeros que éramos parte de la comisión que se creó por la Asamblea Nacional para la conformación del texto y otros compañeros especialistas sobre los diferentes temas. Ahí analizamos propuestas por propuestas, incluso teníamos una aplicación informática que no nos permitía avanzar si no evaluábamos propuestas por propuestas. Las analizábamos todas, las discutíamos de conjunto y después se hizo un nuevo proyecto de texto con los cambios que se sometió a la consideración después de esa gran comisión que, como te decía, fue aprobada por la Asamblea Nacional y después, como pudiste ver, se discutió en la sesión plenaria de la Asamblea Nacional en julio pasado. Mira, hay cuestiones muy importantes. Primero, se reconoce en todo el texto constitucional, de alguna manera, si bien no está de manera detallada, de manera explícita, sí el pensamiento del líder de la revolución, del compañero Fidel. Se reafirma, una vez más, el carácter socialista de la revolución y el partido como fuerza política dirigente de la sociedad del Estado. Esas son cuestiones fundamentales que reafirma nuestro texto constitucional. Y se reconoce a Cuba como un Estado de Derecho a partir de que no hay país en el mundo donde se cumplan más las normas, donde la actuación, tanto de los órganos del Estado, de los ciudadanos, esté más apegado a la ley. Nos pareció que es una de las cosas más importantes reconocer que nuestra República es un Estado de Derecho. Se reconoce en muchas cosas más, se reconoce el papel de los trabajadores dentro de la economía, se reconoce el papel de la ciencia, se crea una nueva estructura del Estado atemperada a los cambios fundamentales que vienen surgiendo en la sociedad. Quiere decir, una Constitución cada día más apegada a la realidad actual, sin desconocer, como te decía, que somos un país socialista y que seguimos en el mismo camino hacia la construcción, consolidar el socialismo y seguir en la construcción del comunismo como bien se reconoce en el texto constitucional y que incluso fue un pedido de la población. Sí, hay muchos cambios. Se reconoce algo importante. Primero decirte que los cambios están en correspondencia con los lineamientos de la política económica y social aprobados en el sexto y séptimo congreso del partido y en las proyecciones económicas y en la conceptualización del modelo cubano, que son documentos derivados de estos congresos del partido que te decía, pero que al igual que el texto constitucional también fueron fruto de una discusión popular donde participó una amplia gama y sectores de la población y a partir de ahí se conformaron. Quiere decir que hoy ese capítulo, ese título de la Constitución de los Fundamentos Económicos están en correspondencia con estos fundamentos que refrendan estos documentos. Importante, dentro de los cambios económicos, como te decía, está el reconocimiento del mercado dentro de la economía sin abandonar que somos una economía basada en la propiedad socialista de todo el pueblo. Si reconocemos el mercado como algo importante, se reconoce la propiedad privada porque nos parecemos cada día más a la realidad actual. Hoy hay un sector importante, no estatal, que se desenvuelve dentro de esa forma de propiedad y es algo que ciertamente está implícito en la sociedad. Estamos reconociendo verdaderamente lo que está sucediendo y como te decía ahorita, se destaca dentro de los fundamentos económicos el papel rector del Estado en la dirección de la economía, el papel de los trabajadores en la conformación y en el control de ese proceso económico o de esa actividad económica y también el papel de la ciencia. Son cuestiones muy importantes y se reafirma algo que para nosotros es extremadamente meridiano, el papel del trabajo. El trabajo como fuente principal de ingresos dentro de una sociedad socialista. Esas son cuestiones fundamentales que se establecen en la parte económica del texto, que me parece que son las cuestiones más esenciales. En los territorios también hay un cambio importante. Antes de hablar de la estructura, cómo va a explicarte que estos cambios parten a partir de algo nuevo, que es reconocerle más autonomía a los municipios, a los territorios, que es donde verdaderamente se desenvuelve la vida de nuestros ciudadanos. Una autonomía que, bueno, ya eso estará marcada después en la norma de desarrollo que lo vaya a establecer, donde se establezcan las competencias de los municipios, pero sí esto es muy importante, de que sea el municipio donde se generen los principales cambios y donde se generen, cómo decirte, donde se generen las principales ideas, donde se generen las principales políticas que deben regir la vida de los ciudadanos. En cuanto a estructura, decirte que en las provincias, como bien sabes, en Cuba, cuando estamos divididos, la división política administrativa, entre provincias y municipios. Actualmente, incluso, porque aún está vigente la constitución de 1976, en las provincias rige una asamblea provincial constituida por delegados que son, en votaciones democráticas, son electos por el pueblo del territorio de las provincias. Y en los municipios rige una asamblea municipal que también es fruto de una elección popular que se hace por barrios donde participa toda la población. Los delegados municipales hoy se eligen, actualmente, cada dos años y medio, y los provinciales, al igual que los diputados, cada cinco años. El cambio fundamental es que se eliminan las asambleas provinciales, estas asambleas provinciales del poder popular. Y se crea un gobierno provincial integrado, ¿por qué? Por un gobernador y por un consejo provincial. Un gobernador que va a ser la máxima autoridad desde el punto de vista ejecutivo, administrativo, en el territorio, y que va a ser el encargado de servir como coordinador, como enlace entre el gobierno central y los municipios. Porque nos pareció, como te he explicado ahorita, que lo que había que fortalecer eran los municipios. Sin desconocer que en la provincia va a quedar una estructura administrativa con algún grupo de funciones a los efectos de ayudar a ese enlace entre la nación y el municipio, pero con algo muy importante, de que no pueden interferir en las labores de los municipios. ¿Cuál es la primera reacción que me da? Es por pensar de que esa gente nunca ha venido a este país. Ni se han leído, los que hablan más de Cuba, ni se han leído lo que se genera en este país. En un país donde haya una dictadura, habría que preguntarse si sería capaz de convocar un proceso de las características en que se llevó a cabo este proceso de consulta popular. De donde se le dio la posibilidad a todo el mundo en reuniones abiertas sin presionar a nadie que se pudieran referir a las cuestiones que quisieran. ¿Me entiendes? Entonces, me parece que esto es importante. Pero además, un proceso que no tiene referencia, como te decía ahorita al inicio de la entrevista, en ningún lugar del mundo. Estas son cosas que tienen que saberse y de que tienen que de verdad darse reflejo de una manera más en la prensa internacional. Hay que venir a Cuba, hay que ver cómo se desenvuelve el cubano, hay que ver la manera en que eso se hizo. Pero además, como se ha dicho y como se informó y además se dijo de una manera pública sin ningún tipo de recelo, sin ningún tipo de secretismo, el texto cambió, ¿qué fue lo que cambió? ¿cuáles fueron las cuestiones que se tuvieron en cuenta? Se discutió con la población, hoy está, ya el texto está en la calle, ya se han distribuido más de aproximadamente 3 millones del texto de la Constitución. Entonces, quien dude de la democracia de nuestro proceso es que no conoce Cuba, es que tiene que venir a Cuba. Yo sé que esto se ha manipulado en el exterior y han querido manipular el proceso, pero ahí están los resultados. ¿Quién puede cuestionar estos resultados que han sido públicos, que se ha hecho con todo el mundo, incluso se hizo público hasta el momento en que nosotros estábamos procesando las opiniones de la manera en que se hacía ante cualquier duda, ante cualquier resquemor de la población en cuanto a hacia dónde iban sus propuestas, qué pasaban con sus propuestas. Nosotros, de una manera diáfana, sin ningún tipo de recelo, lo fuimos, lo llevamos a la televisión para que todo el mundo lo viera. Tuvimos la posibilidad incluso de que la televisión, de que los periodistas pudieran conversar con las personas que estaban procesando esas opiniones. Estuvieron presentes en el momento en que se estaban discutiendo y el pueblo pudo ver con la transparencia en que esto se hizo. Quiero decirte que después de ese programa y después de otros más que hemos venido haciendo, yo siento en la población, porque además, como tú decías, estoy en esto desde que empezamos en el año 2013 converso con muchas personas, estamos en la calle, somos diputados, hacemos recorrido por la función que tenemos y vemos en la población de verdad que hay un reconocimiento al texto constitucional. Cuando empezamos, cuando empezó la consulta, la consulta popular, el tema del matrimonio, que es a lo que verdaderamente te estás refiriendo, que era el que estaba en el artículo 68, la gente nos decía, la población en la calle, porque es verdad de que eso se habló mucho y de que había muchos criterios con relación al artículo 68, que establecía la posibilidad del matrimonio y se decía que era el matrimonio entre dos personas y eso generó un grupo de dudas y un grupo de comentarios y de opiniones. Y hubo quien dijo, incluso en la prensa internacional, nosotros lo veíamos, que decían que nosotros estábamos apañando esos resultados, que no íbamos a hablar de esos resultados. y de una manera clara, como te decía, le explicamos la aprobación, dijimos que había sido el resultado de la consulta y específicamente lo que estaba referido con el artículo 68, donde ciertamente un por ciento elevado de las opiniones que se recibieron del texto constitucional eran referidos a este tema. Era el 24 por ciento de las opiniones como se informó en la Asamblea Nacional. Es cierto que tuvo vinculación con este artículo 68, pero yo quiero aclarar esto. El artículo 68 reconocía lo que era el concepto de matrimonio, pero reconocía otras cosas más. No quiere decir que ese 24 por ciento todo el mundo estuviera en contra del artículo del matrimonio. Sí hubo un peso importante de ese 24 por ciento de que las personas querían de que se retomara se retomara el artículo actual de la Constitución donde quedara precisado de que el matrimonio era entre un hombre y una mujer. Esos temas, todas esas cosas, nosotros lo analizamos en la Constitución. Analizamos ese 24 por ciento pero también analizamos todo ese otro por ciento que queda, ¿me entiendes? Que no se refirieron al artículo 68, que no se refirieron al tema del matrimonio y que también de alguna manera lo aceptaron. De todas formas, sin dejar de desconocer el peso que tenían esas opiniones de la población, llegamos a la conclusión de que ciertamente nosotros debíamos proponerle a la Asamblea Nacional variar la formulación de ese artículo. Y es cierto que la variamos sin dejar claro de que la intención del Estado es de que se reconozca el día de mañana un concepto de matrimonio amplio que ampare cualquier tipo de relación. Porque las personas decían desde un inicio que con la formulación que teníamos estábamos autorizando el matrimonio igualitario. Nada, nada, no era eso. Simplemente lo que estábamos era quitando ¿me entiendes? Ese impedimento que hoy tiene la Constitución para el día de mañana poder desarrollar otros tipos de matrimonio. ¿Y qué hicimos? Hicimos una formulación muy general donde explicamos qué cosa es el matrimonio y donde no caemos ahora en esa próxima en esta nueva redacción en casuismo de ningún tipo. Hicimos un concepto general y entonces reconociendo que es un derecho de minoría porque al final un derecho de minoría le corresponde al Estado defenderlo porque las cuestiones que sean de minoría uno lo somete a discusión popular a discusión entre todo el mundo y puede tener el riesgo de que no se apruebe. ¿Qué hicimos? Vamos a hacer una cosa una redacción general y entonces en el código de familia que como bien se dice en la nueva constitución se va a discutir debe aprobarse en los próximos dos años ya especificar ¿me entiendes? ¿Cuáles van a ser esos tipos de matrimonio? Y sin desconocer a ese 24% que dijo de alguna manera tuvo opiniones acerca de este artículo sin ningún tipo de miedo y con toda transparencia ese código de familia también lo vamos a someter a una amplia consulta popular de que el pueblo tenga la posibilidad de pronunciarse y después lo vamos a llevar a un referendo y que la gente diga si sí o si no lo que sí nos pareció que esto en el texto constitucional era algo muy específico lo del tema del matrimonio para para precisarlo porque además hoy el matrimonio nosotros vemos el matrimonio como algo importante y es verdad que es importante pero no es lo más importante en tema de familia entonces llevamos a la constitución las cuestiones trascendentales en términos de familia y ya dejamos esto del matrimonio estas cuestiones más específicas para el código que posteriormente se someterá como te dije a la consulta y ratificación del pueblo y ratificación y ratificación